¡Suscríbete! Recuerda que es el cantante y el bajista, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, ¿por qué el nombre? ¿De dónde surgió este nombre? Bueno, el nombre surgió sobre... con nuestro ex vocalista, antes de que yo entrara, y nuestro acercista Eber. Ellos, bueno, de ahí surgió todo. Se conocieron, hicieron una cerrada banda, y entre buscaron muchos nombres, pues encontraron ese porro. Le dieron un tipo de significado. ¿Le dieron como un significado? Así es. ¿Es alguna conocida Julieta o algo así? No. ¿No? Realmente, pues, es por Romeo y Julieta. Ah, ok, ok. Como tú sabrás, bueno, pues, Romeo y Julieta, este, era un amor puro. Ajá. Este, en este caso, Julieta, por ser la mujer, pues representa lo más bonito para el hombre. Así es. Entonces, sería el amor puro. Ah, no manches, oye, está poético el nombre. Muchos me preguntaban de que, oye, vas a entrevistar a Julieta y está muerto, pero, ¿quién es Julieta o qué rollo? Fíjate que ya tiene más trascendencia el nombre, porque muchas bandas de que, pues, salen con nombres raros también. Y está chido, está chido. Me gusta el significado, vaya. Y, pues, fíjate que el surgimiento, me dices, que fue con el ex vocalista y con el baterista. Así es. Muy bien, la idea está muy, muy padre. Este, bueno, desde los primeros ensayos, ¿quién de ustedes, pues, ha trascendido? Me imagino que tú eres de los nuevos, vaya, en la banda. Sí, es. ¿Cuánto tiempo tienes en la banda tú? Ya llevo aproximadamente, voy para dos años. Dos años, Javi. Sí. Muy bien, dos años ya tocando Cuclitos a Muerta. ¿Y por allá, Dani? Yo fui los iniciantes de la banda. ¿Fundadores? Fundadores. Muy bien. Fue un inicianto como hobby, sí. Como hobby por ahí. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo aproximado tienes ya en la banda? Unos cuatro años. ¿Cuatro años? No manches, entonces ya tienen bastante. Iniciamos sin discos, sin nada. Iban a tocar nada más a, no sé, por ejemplo, a algún... Fiestas de nuestros amigos. Ah, sí, empezaron por fiestas y eso. Sí, que íbamos a tocar bien, sí, vamos. Oye, está chido como quieras, está muy, muy padre que se haga... El micro, por favor. Que se haga por ahí, pues, todo este movimiento. Hemos visto cómo nacen, por ejemplo, en facultades muchas bandas, que sí, en concursos de Fapsicanta, por ejemplo, en Artes Visuales, aquí mismo en Comunicación tenemos de todo. Y, pues, bueno, ¿con qué artistas han compartido el escenario? Me habían pasado el presquip por ahí y estaba muy interesante con los artistas que han compartido el escenario. Y ustedes van para ese rumbo. Ustedes, pues, están creciendo bastante y me ha gustado ver cómo su trayectoria va literalmente hacia arriba. Y, bueno, vaya, ¿cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles son los artistas con los que han compartido el escenario? Bueno, pues, hemos tenido la suerte de compartir el escenario con bandas que son de nuestra influencia. En este caso, como Allison, aquí a mi amigo le gusta mucho Deluxe. Deluxe, muy bien. También, este, La Verbena Popular. Verbena, ok. Este, Tolidos, y AXS, muchas bandas así. Este, Las Víctimas del Doctor Cerebro también. Ah, muy bien. Muy bien, entonces, sí han tenido bastante, este, vaya, han compartido el escenario con muchos, muchos artistas. Y me dices que son parte también de sus influencias, ¿verdad? Así es. ¿Algún ejemplo más drástico, por ejemplo? Bueno, en este caso... Bueno, le traía la idea de, bueno, Allison. Allison, ok. Le traía, bueno, así se fue mucho de Allison. Pero de Allison, ¿de cuál? Del viejito, vaya, de acá pop, rock o del nuevo que es un poco más maduro, como dicen ellos. ¿De los dos? De los dos. Fíjate, ¿te gustó el nuevo álbum de Allison, el del año pasado? Sí, sí, muy bien. ¿Sí te gustó? Estaba chido, estaba muy, muy chido. Este, me gustó porque, pues, yo ya daba por perdidos a los chicos de Allison. Yo creía que ya no iban a regresar. Ajá. Y ahorita ya están tocando, por ejemplo, en festivales. Hace poquito vi que se iban a presentar también. Y están allá en Ciudad de México haciendo muchos tours y todo esto. Hablando de esto, ahorita vamos a seguir con esto de lo de los tours porque me enteré de algo muy chido de ustedes también. Así es. Este, pero parte de todo, de todo esto que son las experiencias en tocadas, ¿ustedes han tenido algo muy memorable con alguna banda o personal? Así de que en un garage, en una fiesta, como me dices. Como se ha hablado de Allison, eh, es un poquito muy curioso. En historias, o mensajes tan antiguos, que yo tenía que, ojalá algún día yo abra con Allison, o soque con Allison. O sea, lo veías como una meta, como algo. Empezando casi con Juliette. Ajá. Y en el 2016 les abrimos y fue como que, no me creía estando ahí abriéndolos y me hubo un favorito, teniéndolos ahí en el camerino y como. Qué padre. Y compartieron ahí el camerino y todo, los vieron, me imagino que compartieron ideas y todo. Qué padre. Sí, se lo dieron a su parte. Sí, aunque no le creo que estoy aquí. Sí, es increíble. Uno se lo imagina desde aquí abajo y dices, ¿cómo voy a llegar hasta ese punto en el que mucha gente a nivel este, pues nacional me escuche? Inclusive internacional, porque los chicos de Allison son conocidos en muchas partes de aquí mismo, de América en general. Inclusive hasta en Europa he visto que han ido a tocar por allá. De dónde sacaban esta inspiración para las canciones, porque sabemos que sus influencias son basadas de aquí mismo, de la cultura de la escena local y nacional. Pero la inspiración de las letras de las canciones, me imagino que ustedes también mismos las escriben. ¿De dónde lo sacan? Bueno, el disco de la ironía lo escribió lo que viene siendo el antiguo vocalista. Ok. Este, en el caso de las nuevas canciones, bueno, pues, este, por ejemplo, Vuelves, esa yo la compuse. ¿Vuelves en cada canción tú la compusiste? Así es. Qué padre. Muy bien. Este, eso salió de, pues, un día que andaba tristecillo, ahí como todo, ¿verdad? Oye, clásico, que dicen que el dolor y todo ese tipo de sentimientos los tienes que plasmar en el arte. Y la música es muy buen arte como para plasmar sentimientos. Desea, por ejemplo, felicidad, tristeza, dolor, inclusive confusión. Oye, este fue uno de los casos. Sí, bueno, pues, en el caso de Vuelves, la verdad, pues, sí, tiene como que una historia detrás. Este, pero, pues, no sé, nunca, nunca le he contado. Nada, no pasa nada, pero me imagino que también tiene que ver con una chica y todo este rollo. No, sí, por la misma letra de la canción se sobreentiende y para que también para ahí los vayan escuchando en Spotify, porque ahí también tienen su contenido, en YouTube también tienen contenido, para que los busquen, Julieta está muerta y esto de Vuelves en cada canción que es a la que nos estábamos refiriendo en este momento. Entonces, las influencias musicales ya me quedaron muy claras, que son sobre todo de la escena nacional, por ejemplo, a Alison Deluxe, que me dices que te gusta también bastante, Dani. Este, ¿han hecho alguna colaboración o piensan hacer alguna? Estaba creo que en planes. ¿En planes? ¿Con quién? ¿O lo pueden decir? Bueno, no, porque no se ha concretado. Ah, ok, no se ha concretado. Tenemos muchas ideas con bandas. ¿Tienen ideas? ¿Con bandas nacionales? Sí, creo que estaba alguna con Illinois, Mariana Illinois. Ah, muy bien. Pero igual no está concretado, todavía está en planes. Ok. También estaba contemplado Luis Cortés, de Tolidos. Tolidos, ah, muy bien. Tolidos, sí los he escuchado también. Y también el de Finder, ¿verdad? Ah, sí. Pero también está en planes, pero también no. Todo, todo esto está en planes. Me imagino que pues ya llevan por ahí concretando este tipo de planes con los chicos de otras bandas y está muy padre, sobre todo para irlo con las colaboraciones. Al menos yo me he enterado de mucha gente que pues también les ha dado un push muy grande con ciertas colaboraciones. No sé si ustedes conozcan a Longshot, que es un rapero de allá de Cancún. Bueno, este chavo empezó con colaboraciones también con Dromedarios Mágicos. Y ese chavo, el de Dromedarios Mágicos, le ayudó a escribir una canción a Pepe García, el de Pepe Problemas. Sí, sí, sí. Y de ahí como que todo se empezó a unir, como que con lazos acá, todo raro. Y se hizo una colaboración muy padre y ahí todo para arriba, para todos, para las tres bandas. Y ustedes pueden hacer este caso y estoy seguro que va a ser este caso para que también le echen muchas ganas y espero que sí se les haga la colaboración, de verdad. Porque vas a ver que sí. Y fíjate que hablando de proyectos a futuros o de proyectos que ya se vienen con ustedes, ¿tienen algún tour o algún evento así grande que planeen hacer? Sí, así es. Bueno, primero que nada, empezando por lo primero. Lo local. Así es. Te vamos a tocar el 3 de junio. ¿3 de junio? En el Ladrizo Studio con Sayusha. Sayusha. Anteriormente habíamos compartido ese video con ellos. Ok. Lo que viene siendo la primera vez que vinieron, ¿verdad? Sí, igual sabríamos. Y la primera vez que vinieron ellos es Porto Xperia. Ah, muy bien. Excelente. Es como que ya hay más contacto con ellos. Ah, ok, muy bien. Porque al principio como que es más acá como que separado. Pero luego yo he visto en tours, vaya, de diferentes bandas que he visto compañeros y amigos que dicen, wow, o sea, no manches, ya se hicieron una hermandad literalmente. Y lo ves también en sus videos. De repente que comparten escenarios con otros chavos. Yo he visto videos, por ejemplo, de 10 veces yo. No sé si los conozcan también que salen con otros chavos de otras bandas apoyándolos en el video. ¿Y ustedes también tienen videos musicales? Este, así es. Bueno, del primer disco. De este, todavía no hemos grabado, este, lo que viene siendo un video. Un video, tal cual. Así es. Este, nada más está el de Vuelves, pero Vuelves es como que una recopilación de todos los videos. Ah, muy bien. Este, en el caso ese, como dices, de los videos, este, de que bandas que invitan a amigos. De hecho, nosotros aparecemos en dos videos. Ajá. Este, uno es de una banda llamada Axis. Axis, sí. Y el otro es de una banda que es amiga de nosotros, que es de Buenapato, que se llama Kid House. ¿Cómo se llama la banda? Kid House. Ah, Kid House, sí, muy bien. También los he escuchado, este, que han tocado también por aquí bastantes ocasiones. Y, y fíjate que, pues, esto es muy importante también la difusión de este tipo de proyectos. Porque ahorita vi que de la nueva canción que sacaron tiene ahorita nada más el video de las letras. Así es, el lyric video. El lyric video, así es, en el canal de YouTube. Y está muy padre, yo también lo vi, está muy bien también la edición, me gustó bastante, obviamente, la canción. Este, y hablando de esto, de, de nuevas, este, canciones, de nuevos proyectos y todo esto, vi por ahí también publicado en su página que iban a sacar nuevo contenido digital o físico. ¿Cómo va a ser este nuevo contenido? Pues, será de ambas partes, será digital y físico. Ok. Todavía no, no hay fecha para... Sí, me imagino, siempre tratas, este, de tener como que una fecha ya concisa y ahora sí ya lo andas difusionando. Bueno, va, darle esa difusión. Me ando inventando palabras. Pero sí, está muy, muy padre. Tenemos todavía, eh, información de un tour que me habían comentado. Así es, este, se viene el Vuelves, eh, Vuelves a mi Lugar Tour. Vuelves a mi Lugar Tour inicia en junio, 29. En junio. O sea, primero van a tomar, a, a, a tocar con Sea Ocean el 3 de junio aquí en el Odriza. Así es. Y después se van a tomar como que un break o algo así. Así es. Y se van a ir de tour. Para armar bien el tour. Y luego, y luego empieza en Guadalajara. En Guadalajara. Va a ser en normal metralla. Ok. Ahí en Guadalajara, Jalisco. Este, la entrada pues va a ser libre. Ajá. Este, nos acompañan lo que vienen siendo los Naked Dudes. Ok. Es con ellos con los que estamos armando el tour. El tour, excelente. Y también nos acompaña una banda de aquí de Monterrey, de hecho que hace un poquito, mandaron ahí de que saludos. Ok. Con los chicos de extensión y con Kill House, precisamente, también ahí en Guadalajara. El día siguiente, o sea, el 30, nos vamos a Ciudad de México. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos todas estas fechas para Ciudad de México, para Guadalajara, para las próximas ciudades que también vayan a andar ustedes, pues, sobre todo seguirlos en sus redes sociales, como Julieta está muerto oficial, si no me equivoco, en Facebook. Ahí vamos a anotar toda la información. Muy bien, y los eventos también, por ejemplo, ya ves que ahorita está muy de moda poner eventos en Facebook, de que, oiga, vamos a tocar acá en el Lodriza el 3 de junio con Say Ocean, etcétera. Entonces, qué padre, de hecho, que, pues, estén ya organizando este tour. Y el próximo EP que está por publicarse, ¿tienes alguna idea, vaya, de cuánto material va a estar publicado en este EP? ¿Cuántas rolas van a venir? Cuando sea alrededor, según lo que tenemos entendido, van a ser entre 13 y 14 canciones. Excelente, oye, para hacer un EP está muy, muy bien, y, pues, voy a estar yo súper al pendiente también para escucharlos. Excelente. Y cuando vengan aquí también a Monterrey otra vez después del tour, voy a tratar de ir con ustedes, obviamente, para escucharlos. Si es que no me toca irlos a ver con Say Ocean, pues, voy a estar por ahí tratando de grabar, o no sé, para ponerlo aquí también en el programa. Excelente. Muchas gracias también, sobre todo, a Javi y a Dani por acompañarnos aquí. Parte de Julieta está muerta, que, pues, recordando sus redes sociales, Julieta está muerta oficial en Facebook. ¿Tienen alguna otra red social aparte de Spotify, por ejemplo? Instagram, igual, puede ser muerta oficial. Instagram también, y YouTube. El canal de YouTube, para que vean ahí el contenido, les decía los videos, y la nueva canción que sacaron hace unas dos semanas, ¿no? Sí, en realidad. Semana salió, ¿no? Sí, en este mismo mes de mayo salió la canción anterior con el video, que era lo que estábamos comentando. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta a Javier y a Dani. Y, pues, bueno, no olviden seguirlo en sus redes sociales, que era lo que estábamos comentando, ya que ahí siempre están posteando sus tocadas. Voy a formación de sus nuevas rolas para que lo sigan, sobre todo, y, pues, compartan este gusto por la música independiente, por la música emergente, y estos chicos que ya están, pues, casi siendo más, más y más conocidos. Les digo, han tocado con Allison, han tocado con Say Ocean, con Deluxe. Bueno, vaya, hemos tenido bastantes cosas por ahí, y espero mucho éxito para ustedes también, chavos, de verdad.